2 de diciembre, señoras, señores, estamos en línea, estamos online, buenas tardes, con toda la actitud, yo tengo frío, mi compañero no tiene nada de frío, pues está chavo, está joven, pero ya estamos con toda la actitud en este martes, martes 2 de diciembre del 2020, buenas tardes, gracias a toda la gente que está ya con nosotros, los sobrevivientes de Survivor, sincero, que estamos sobreviviendo a toda esta pesadilla, pero estamos con toda la actitud, yo soy Bulmaro Ponce, ya vio a mi compañero Charolastra, amigo, el señor Leo del Arte, ¿qué pasó Lito? ¿Cómo estás Marito? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos, estamos muy contentos porque ya empieza a haber una luz al final del túnel, y ahorita les platicaremos por qué, pero estamos bien contentos, mi querido Marito, por esta noticia y por otras más, también, digo yo, yo la verdad es que me había preguntado qué música he escuchado durante todo el año en Spotify, y fíjate que ahorita les vamos a decir cómo pueden saber cuál es la mejor música, o bueno, la música que ustedes han escuchado. Eso está como trending, está como trending topic, ¿no? Yo ya subí la mía y ahorita platicamos. Luis Miguel fue contigo, ¿no? Luis Miguel es el que más he escuchado, el artista que más he escuchado. Hombre. Pero luego te hace como trivia, ¿no? Te pone, te pone, por ejemplo, ahí, este, qué género escuchas más, por ejemplo, y te pregunto, según tú adivinas, y te dice, muy bien, felicidades, ahorita platicamos de yo. Pero está bueno, sí, ya lo vi en la mañana. Pero rápidamente, mi fielito, el Reino Unido ya aprobó el uso de la vacuna de Pfizer y se va a empezar a poner allá en Inglaterra la próxima semana. Dicen que los reguladores británicos ya aprobaron esta vacuna contra el COVID-19, que fue desarrollado por la empresa norteamericana Pfizer y el socio alemán BioNech para su uso de, este, pues, esta, esta vacuna que ya van a comenzar la semana que entra, señor del arte, y por eso dices que hay una, una, una esperanza, ¿no? Hay como una lucecita al fondo del túnel, porque la verdad es que ya estamos así de que ya, por favor, ya, no sé qué va a pasar, no sé si vamos a tener que poner, fíjate que antes salí rápido aquí a la callecita, nada más aquí a la callecita de, de donde tienes tu casa. Gracias. Y un vecino así luego luego me dice, oye, ¿cómo vas? Pues, ahí vamos tú, no, de la fregada, no, pues, vamos igual. ¿Qué hacemos? ¿Qué? Pues, vendemos tortas o qué hacemos, pues, a ver si ponemos un puesto aquí en la avenida, ¿no? A ver qué hacemos. A lo mejor entre broma y broma, pero la verdad se soma, señor del arte, la gente ya está desesperada, estamos desesperados, necesitamos que esto se reactive, y no quiero ser, este, pesimista, pero vamos a platicar un poquito más adelante, no hoy, un poquito más adelante de ello, de, 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 económicamente cómo nos va a ir aquí en México como país, pero ahorita, ahorita no, ahorita para qué, estamos en diciembre, hay que poder. No, sí, la verdad, no, 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 no entra, no entra, la verdad, oye, pero no son los únicos, digo, aquí al menos donde yo vivo, en, cerca, en la avenida, donde también tienes tu casa. Gracias. Este, y ya se hizo más el tema del comercio informal, o sea, ya hay más puestos, o sea, la, si te voy a aventar un número así al, nada más por decirte un número, ¿no? Pero contabilizados, por ejemplo, había unos 30, 35 puestos, ¿no? Antes. En la avenida. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sí. Y ahorita durante la pandemia, hasta el momento, si son 60, o sea, el doble, estamos hablando de que sí es como lo considerable o dentro de lo que hay, ¿no? Y venden, o sea, neta, parece, ha sido en algún momento al centro, cuando es Navidad, bueno, estas fechas, donde se ponían los Reyes Magos, y ya sabes, la Alameda, y vendían de todo. Así está aquí, o sea, venden buñuelos, venden postres, tacos, tortas, quesadillas, venden, este, lo que tú quieras, hamburguesas, papas a la francesa, alitas, alitas al carajo. Y ¿sabes qué? Y ¿sabes qué? Hay que apoyarnos a la medida de lo posible, en vez de que, ay, voy a pedir una pizza el fin de semana a la marca esta que conocemos, este, gringa, mejor, mejor salgamos a estas calles que todos tenemos ahí cerca, y apoyemos al vecino, en serio. Exacto. Hagámoslo, por favor, si queremos que la economía empiece a funcionar, nuestra economía, nuestro entorno, nuestra microeconomía, para que funcione, tenemos que empezar a articular a los brazos más fuertes, que son las pymes, hemos hablado mucho de eso, la pequeña y mediana empresa, que el 90% de la economía mexicana se desarrolla gracias a las pymes, no son las grandes empresas, señores, son los monstruotes estos que tenemos, no, esos se sacan su dinero, se van a otro lado, aquí realmente quien mueve la economía en México son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y hay que apoyar delito. Oye, tengo ganas de una hamburguesa, salgo ahí a la calle con el vecino, a ver qué onda, dame una hamburguesa, oye, que la tienda de don Pedro, a ver, dame dos refrescos, en serio, en serio, no tenemos ideas de cómo vamos a ayudar a que esto se recupere más rápido. Así es, y la verdad es que, mira, mientras también los mismos puestos o los dueños de los puestos respeten el tema de, puede ser cubrebocas y, o sea, adelante, ¿no? Pero hay algunos necios y tercos que todavía siguen insistiendo en que no, yo pa' qué. A esos no les compro, pero ¿sabes qué? Hay que decirles, ¿sabes qué? No te estoy comprando porque no estás respetando las medidas de sanidad, ¿no? Entonces, como te lo estás respetando, no te compro. Hay que decírtelo para que sepa, ¿no? Claro. Porque hay respeto para la gente que está precisamente queriendo, pues, de alguna manera, cooperar, ¿no? Exactamente. No cubrebocas y al que no tiene miedo de seguridad, no hay que comprarle, ni modo. Pues no, pero mira, retomando el tema de Pfizer y Biotech, que finalmente son estos laboratorios que ya pidieron, que ya finalmente se está dando esta luz verde a la vacuna y comenzará a iluminar la segunda semana de diciembre porque se supone que para la próxima semana empieza la aplicación de las mismas. Algo que está súper padre, a mí me emociona y me llena como de furor porque la mañana de hoy, 2 de diciembre, mi querido Marito, el Departamento de Salud del Reino Unido ya lo anunció, como bien lo mencionaste, y mira, dentro de esto se prevé la disponibilidad inmediata de 800 mil dosis, 800 mil dosis que va a ayudar bastante y muy bien. El gobierno ha adquirido hasta el momento 40 millones de dosis suficientes para inmunizar a 20 millones de personas. Ahí no sé cómo, cómo se va a manejar la vacuna. Es que cuarte que son, las de Pfizer son de dos aplicaciones, te aplican una y a los 15 días tienes que ir por la segunda. Ok, perfecto, pues ahí está. El mismo día del anuncio, el Servicio Nacional de Salud, precisamente por su sigla CNHS en inglés, así es como tal, comenzó la instalación de centros de vacunación. Qué bueno, esto en convenciones, centros de convenciones, estadios, con el objetivo de aplicar la vacuna. Me parece muy bien, qué bueno que lo está haciendo personal de salud capacitado y los adultos mayores, con preferencia por los asilos y otras instituciones de cuidados. Oye, adultos y grupos de alto riesgo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México, pues todos los diabéticos son de alto riesgo, por supuesto, toda la gente que tiene problemas cardiovasculares, la gente ya de la mayor edad, y también, pues todos los que tenemos sobrepeso, o sea, todo México somos de alto riesgo. Mádenos ya la vacuna, por favor. Por favor, mádenos 200 millones de dosis, porque todos somos goldos. Todos estamos goldos, sí. Todos estamos goldos, ¿no? Oye, pues así como bien lo mencionas, en orden prioritario, o en prioridades, mencionan que, pues, van a continuar con edades desde los adultos mayores de 80 años, ubicados en lo más alto de riesgo, hasta los adultos de 65. Posteriormente aparecerán el grupo de, este, de algunos de bajo, bueno, un poquito según de bajo riesgo, pero no todos estamos en el mismo, con una edad de entre 16 y 64 años, seguido de los grupos etarios de 60, 55 y 50 años. La verdad es que bien lo mencionaste, la vacuna de Pfizer consiste en un par de inyecciones, son dos aplicaciones, como bien lo mencionas, con diferencia de 21 días. Ah, 21, yo dije 15. 21 días. 21 días. 21 días. A diferencia de otros que han desarrollado la vacuna de la Universidad de Oxford y de AstraZeneca. AstraZeneca, una sola aplicación, ¿no? AstraZeneca, exactamente. Bueno, pero esta requiere de una cadena de frío de alta especialidad, una temperatura media de menos 70 grados centígrados, o sea, pues eso yo creo que aquí en México no tenemos como infraestructura para tener este tipo de congelación, y esto para conservación de la vacuna que sea de manera correcta, de modo que por ahora su distribución es únicamente viable para países desarrollados, así lo mencionan. Y bueno, la vacuna de Pfizer y de Biotech es la primera de ARN, mensajero, ya le habíamos platicado que viene del ARN, del código genético, si no me equivoco, era algo así por el estilo que se iba, y que por ahí, por eso funcionó, por eso tuvo este resultado, que algo que no habían hecho en ningunas otras vacunas más que en esta. Esto se desarrolló en 10 meses, tiempo récord, así lo está mencionando, esta vacuna, y pues la verdad es que está muy bien, y esto va por el tema en la inmunidad contra el COVID-19, que la verdad está muy bien y que se ha cobrado tantas vidas en el mundo. Ahí, mi querido Marito, me gusta esta información, me gusta. Vemos vacunas, señoras y señores, bueno, buena noticia, esperemos que muy pronto aquí en México también se empiecen a aplicar, porque la verdad es que urge activar todo esto, y olvídate de la economía, digo, eso va a ser más desastroso que la enfermedad misma. Claro. Eso ya no nos lo quitamos, eso ya hay que ver cómo nos duele menos, pero hablo en serio de los estragos que ha causado a nivel emocional, esto sigue siendo desastroso, sigue siendo cada día peor, y va como encrechendo, señor del arte, cada día que va pasando, se va haciendo como una bola de nieve más y más y más grande, en serio hay mucha gente que le está pasando muy mal, entonces por eso ya nos surge, y por eso nos ponemos contentos. Yo creo que en todo el mundo va a ser el símil, como cuando acaba una guerra, ¿no? Que dices, ay bendito Dios, bravo, ya acabó la guerra. Yo creo que igual todos nos vamos a poner muy contentos cuando acá en América también se empiece a aplicar, y pues hay la promesa que uno de los países latinos, precisamente los primeros, pues ahí estamos México, precisamente, entonces pues bueno, estamos esperando. Señor Leo del Arte, y con toda la actitud, mi hermano, ahora sí platícame de Spotify. Oye, pues bueno, resulta que hoy amanecimos con la noticia de que Spotify te va a decir qué canciones son las que escuchaste, cuáles fueron los álbumes preferidos tuyos, y mira, me metí a la aplicación de Spotify. Ya te contestó, ya, ya te dio, ya te lo hizo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, me refiero que si te hizo, es que te lo hace automático, no, mira, aquí está. Aquí está. Le picas, le picas, este, ¿en dónde le pico? Ya le estoy picando ahí, mira. Ok, a ver, a ver, déjalo, porque iba a decir. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida, sin anunciarte, abre la puerta y cierra los ojos, vamos a leer. Cuatrocientos treinta y dos, ¿qué élito? Dice cuatro, descubriste cuatrocientos treinta y dos, artistas nuevos, géneros explorados, escuchaste doscientos sesenta y nueve géneros este año, tu top cinco de géneros, ahí viene mi top cinco, aquí lo pone, ahí viene, ahí viene. Y dice, latin, número uno latin, número dos pop, número tres latin alternatif. Y bueno, ahí se fue, es que pasa como por historias. Sí, sí, sí. Mira, Manuel Medrano, la verdad lo recomiendo bastante, me gustan sus canciones mucho. Ok. Manuel Medrano, la historia de tu 2020 con Bajo el Agua, Manuel Medrano, sí, claro. Mi primera reproducción fue en 20 de marzo. A los tres días, a los tres días que nos encerramos. Exacto. Total reproducciones fueron 24 de Manuel Medrano. En el 2020 requerías refuerzos y mis refuerzos fue, en primer lugar, Bajo el Agua, Manuel Medrano, Manuel Medrano, Vanessa Martín, luego Manuel Medrano y Manuel Medrano. Te digo que me envolvé con Manuel Medrano. Sí, ya me di cuenta. Mi top de canciones 2020, repleto de música, estuvo repleto de música, te merece una playlist, escucha tu top 100. Agregada a tu biblioteca, puedes hacerlo. Ah, mira, mi maratón de podcast más largo fue el de la tertulia Godín. Ah, córame. Ahí está, mira. Y luego, este, un vistazo hacia atrás, como este año te parecía pasar, no volviste a escuchar. Y aquí está, del 2000, escuché el, bueno, éxitos del 2000, de 1990, de 1980 y de 1970. Un poco oldies, yo, perdón, disculpen. ¿Por qué no? Y pues, aquí también dice, la década que más escuchaste fue la del año 2000. Pues sí, es que me envolví un poco. Es tu década. Es mi década. Exactamente. También, artistas que escuché más en este año, Jaraba de Palo, Luis Miguel, Manuel Medrano y La Garfield. Ah, La Garfield también. Luis Miguel, ahí está, mira. Este año fueron mis tops. Ahí están. Ajá. Exacto. Y luego ya después viene, este, bueno, aquí le pongo. Escuchaste 823 artistas este año. Manuel Medrano, La Garfield, Jaraba de Palo, Luis Miguel y el número 5, Cristian Nodal. Cristian Nodal pudiese ser como de los crímenes. Adiós, mujer. Samo. Y mira, te sacó un videíto acá. Esta vez para siempre. 67 meses. Hola, Lituo. Ahí está, ahí dice, léelo, compártelo. Y ahí ya te lanza. Sí, ese es el que, el que, el que publicas. Si quieres, lo compartes. Exacto. Yo ya compartí el mío en, el mío pues está fácil. Música de los 80 de Luis Miguel. No, bueno. El mío sí tiene Manuel Medrano como primer artista. Segundo, La Garfield, Jaraba de Palo, Luis Miguel, Cristian Nodal, minutos 7851. Género favorito latino. Y ya, pues la verdad es que estuvo bien. El top 2020, pues sí, Manuel Medrano, La Garfield, Jaraba de Palo, Luis Miguel y Cristian Nodal. Oye, Lituo, ¿cuántos, cuántos minutos escuchados tienes? 7851 minutos. Gano, mi hermano. ¿Cuántos tienes? 22,985. No manches, es que, es que luego yo pongo también YouTube. Se me va y pongo YouTube. Mira. Ahí está. Sí, no, 22,000. 22,000. 23,000. Género favorito, Soft Rock. Órale. Yo me fui más a latín. O sea, me fui más a latín. Mira, artista favorito. En primer lugar, Luis Miguel. Segundo, Emanuel. Tercero, Nicho Hinojosa. Cuarto, Pink Floyd. ¿Eh? ¿Qué tal el brinco? Vámonos. Quinto, Lionel Richie. Lionel Richie. Según esto, yo no sé cómo, pero bueno. Y luego, canciones favoritas. La que más escuché es Sailing. Esa es la número uno. Luego escuché la de Come on, Feel the Noise. La de Choir Riot. Come on, feel the noise. Feel the noise. Luego la de Drive. The Cars. O sea, son como baladitas, pues. Luego la de Eye of the Tiger. Como es con la que mi playlist empieza para ser... ¿Es esa? Esa. Tantara, 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 tantara. Ah, no, esa no, esa. Esa, ¿cuál es la de? Ah, sí. Es esa. Luego, en quinto lugar, Endless Love. Endless Love, bueno. Sí, yo tengo otras favoritas, pero eso es lo que me arrojó. Pero digo, finalmente, sí, es música de los ochenta, es lo que escucho. Claro, 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 por supuesto. Mira, yo la verdad es que a mí, por más increíble que parezca, creo que sí le atinó. Son las canciones que me he escuchado en principio de año. O sea, ya cambiaron un poco. Tal vez no me dio el tiempo suficiente porque lo ponía mucho en YouTube. O sea, si no ocupo Spotify, me voy a YouTube y salí ando, ¿no? Claro. Lo que me cae gordo de YouTube es que ya mete más comerciales y te pregunta cada rato, ¿quieres tener la aplicación? ¿Quieres tener la aplicación? No. No, no la quiero. Pero bueno. Y pues, mira, la verdad es que por eso es que como cada año Spotify nos recuerda todo lo que escuchamos. Todo lo que escuchamos. Y pues, mira, ahí viene lo de mi querido Marito que dice, pero el sumber de tu 2020 en Spotify ya está listo y viene con el siguiente tema, Géneros Explorados. ¿Quién dijo que hay que salir de casa para explorar nuevos temas? Y viene, ¿escuchaste 237 géneros este año incluidos 237 temas? Tu top 5 de géneros es... Ahí se están poniendo. Número 1, soft rock, latin pop, rock, adult, standard, creo que dice algo así, y dance pop. Esos son tus 5. Ese es tu top 5. Y luego viene el tema de ¿Hubo una canción que te ayudó a hacer? ¿A hacer qué? Esa es la que más escuché, la de Sally. Ah, Sally. Es la que más escuchaste. La historia de tu 2020 con Sally. 14 de febrero la escuchaste. 6 de octubre. 10 de noviembre. Ahí dice 50, ¿qué es? 50 veces. 50 veces. Ah, 50 veces. Pero un año como el 2020 requería esfuerzos y fueron en los siguientes. Refuerzos. Top 1, Sailing. Top 2, no alcanzo a leer. Luego dice Drive y luego no me acuerdo que... Ah, Age of the Tiger y la última no alcanzo a leerla. Pero bueno, ahí está. Luego tu 2020 estuvo repleto de música. Se merece una play de escuchar tu top 100. Ahí está. Ahí, cómo no. Y 2020 y luego no sale y pues ahí está saliendo. Tienes un don para escuchar. Adivina cuál fue el podcast que más escuchó este año. ¿Escuchaste? El de Leyendas Legendarias, creo. No, escuché uno de Estados Unidos porque íbamos a entrevistar a... ¿Qué? Jocelyn, ¿te acuerdas? El de Marky Marcaño. Hello, this is Marky Marcaño Radio Show. ¿Es el? Entonces tenía que estudiar. Pero mira, dice que soy vanguardista. Soy vanguardista. Bueno, está interesante porque ahí la gente ya está, ya se hizo trending topic. Fíjate, me pregunta, en comparación con otros oyentes de la década, ¿cuál es la década que más escuchaste? Me pone dos mil, setenta, ochenta y noventa. Pues obviamente pongo ochenta y me va a decir que es correcto. Mira, exacto. Claro, por supuesto. Es que mis álbumes todos son de los ochenta. Sí, pues yo del dos mil, ¿no? O sea, creo que fue lo que más escuché. Y pues también de los ochenta escuché música, pero ya a finales. Bueno, no es cierto, los ochenta no. Yo los, bueno, la música de los ochenta yo los escuché hasta el dos mil, un poquito antes del dos mil. Y pues bueno, así se fue dando todo lo que fue el tema de cambio de generacional o de generación de la música, ¿no? Pues ahí está. Está interesante, está curiosito esto del Spotify. La verdad es que pues ahí están todos los chavos ahorita. Yo estaba desayunando y me decías, a ver papá, a ver ponle, a ver hazle, que no dices. Son las que me dijeron, ¿no? Estoy ahí picándole igual. Estaban ahí riendo del género que cada quien escucha, ¿no? Pero pues bueno, si tiene usted Spotify, pues ábrale, píquele y muévele ahí porque está, está chistosito el día de hoy. Mi querido señor Leo de Olarte, me está diciendo el señor Tomás que ya está Elena, Elena con nosotros. ¡Vámonos! ¿Te acuerdas? El viernes pasado platicando de hipnosis y todo esto y pues ahora que entre Tomás, este, ahora nos trae un tema pues interesante. yo creo que nos va a estar acompañando en algunos días, ahí está, conectándose ya, Elena. Sí, oí. Y ahorita que nos diga qué es lo más escuchado, ¿no? Estás, tu micrófono está apagado. Ya lo vi. Hola chicos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Elena? Ya se mutió otra vez, ahí está. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿tú cómo estás? Muy bien. Súper, qué alegría verlos de nuevo. Igualmente. Igualmente, gusto saludarte. Bien, un gusto. Oye, pues le estaba platicando con Leo que el viernes pasado estuvo tan, tan padre tu intervención que la gente está, ay Elena, ¿para cuándo Elena? Entonces, dijimos, vamos a ver si el miércoles puede y mira, creo que pudiste estar aquí con nosotros, Elena, ¿cómo te va? Pudimos coincidir otra vez, qué alegría. Todo muy bien, ahora ya diciembre, cierre de año, cosas sucediendo, mucho movimiento, ¿no? Me parece que un mes de esperanza y de cambios y de hacer cosas nuevas para 2021, comenzar a implementar cosas nuevas para el 2021. Tenemos mucha esperanza, platicaba Leo ahorita de la vacuna que ya se autorizó para empezarse a aplicar allá en el Reino Unido a partir de la semana que entra. Entonces, hay un rayito ahí de esperanza que yo creo que es lo que necesitamos ahorita todos los humanos, ¿no? Porque estamos ya con un hartazgo brutal por esto de la pandemia. Y justamente eso es lo que les voy a compartir hoy, otro rayito de esperanza, porque hay maneras, hay maneras de estar bien y eso es lo que creo que en conjunto podemos hacer todos. Y qué mejor, ¿no? Teniendo esa esperanza y esa buena noticia de que ya con la vacuna lista y que se empiece a implementar, más lo que nosotros, cada uno, podamos aportar, creo que va a ser muy, muy esperanzador. Y me parece que si ya lo ponemos en la mente, 2021, un año diferente, un año realmente productivo en todos los aspectos, lo vamos a lograr. Así es. No, pues sí, la verdad es que sí. Yo ya me he estado acá reprogramando, ¿eh? Seguir los consejos de Elena, ¿sí? Y ya la verdad es que sí en el aspecto de, más que nada en el control de comida, ¿sabes? En el control de ansiedad, porque es más ansiedad. De que tienes esa ansiedad de tener algo, de hacer algo y lo primero que haces es decir, por algo de comer, por tener algo en tu boca o por tener algo masticado de malo que tú quieras. Entonces, eso yo lo reflejaba así, dije, bueno, me voy a programar, reprogramar y voy a tratar de no comer tanto y pues diario estoy, no, pues, o sea, sí voy a comer, pero hasta aquí estoy satisfecho, no quiero nada. Y ya si me da un poquito de hambre voy por una fruta, pero tratando de mantener horario, ¿sabes? No he comido entre comidas y eso está padre. Muy bien, me sirvió Elena. Muchas gracias. Todos tenemos la capacidad de hacerlo, eso es lo importante. El punto es aprenderlo y sobre todo creer que sí es posible porque si ya te programaste desde niño, desde adolescente de alguna forma, estás en toda la hora de volver a hacer una reprogramación. Es todo posible. Por supuesto. Felicidades, Leo. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos en el camino, pero bueno. Oye, ¿de quién nos vas a hablar? Sí, claro, por supuesto, por supuesto que se puede. Pues, ¿ya quieren el tema de hoy? Sí. Por favor. ¿Qué nos vas a platicar? Les voy a compartir una súper herramienta y realmente funciona. Entonces, justo tiene que ver con reprogramar, Leo. Y si la empiezan a poner en práctica a partir de hoy, de verdad que van a notar cambios muy significativos, muy efectivos en su forma de ser, en su forma de actuar, pero sobre todo en la forma de sentir, que es lo que hoy día a día la gente está buscando, ¿no? sentirse mejor, estar mejor, pero no saben la clave más importante para sentirse mejor y hoy se las voy a compartir. Ok. Muy bien. ¿Están listos? Estamos listos. ¿Cuál es? O sea, pensarían de repente que es tan difícil de replacir, no sé, encontrar una fórmula mágica quizás, pero no es que sea mágica, simplemente nadie nos las enseñó y a partir de ahora la pueden empezar a poner en práctica desde ya, desde ese mismo instante. La fórmula es, siempre vas a sentir de acuerdo a lo que estás pensando. Ojo, siempre vas a sentir de acuerdo a lo que estás pensando. ¿Qué quiere decir? Que si estás en un momento donde hay desolación, frustración, tristeza, desánimo, lo que sea que estás sintiendo en este momento o en cualquier otro momento, inmediatamente ve a tu mente. Nadie nos enseñó a observar nuestros pensamientos. A partir de hoy sabes qué es lo que puedes hacer, ir a tu mente. Observa constantemente qué estás pensando. La gente creería que los pensamientos es lo que hay. Simplemente no hay más por inercia lo que va surgiendo, pero no. Tú puedes tener ese control. Imagínate qué maravilla que a partir de hoy tú puedas elegir qué poner en tu mente. Y te voy a enseñar cómo. A ver. Por lo pronto, lo que más va surgiendo es toda esa información, todo lo que van tus sentidos captando del exterior. Y eso va directo a tu mente y van surgiendo los pensamientos conforme a toda tu programación, a tus juicios, tus miedos, tus interpretaciones, etc. Pero recuerda que eso solo te pertenece, no es una verdad universal. La forma como tú interpretas un temblor es tuya. No todos sentimos lo mismo en un temblor. La forma en que tú interpretas un accidente, un asalto, es tuya. Te corresponde solo a ti. ¿Qué te parece que a partir de hoy empiezas a observar todos esos eventos como neutros? No es tu verdad. Tu verdad no es universal. Lo que tú estás pensando no es la verdad. Es lo que a ti te corresponde con relación a lo que ya viviste y es totalmente loable. No es criticable, no es para juzgar, nada de eso. Al contrario, es tuyo. Pero date cuenta que ese nivel de emoción que tú le pongas también es tuya. Y con base en eso puedes empezar a hacer cambios y transformaciones muy útiles para tu bienestar, para tu paz, acabar con esa ansiedad desastrosa, con ese miedo desacervado a qué va a pasar, qué está pasando con la pandemia, qué va a pasar 2021, etc. Todo está en tu mente y si empiezas a tener ese control y esa autogestión vas a estar muy bien pase lo que pase. Fíjense chicos que siempre pongo el ejemplo de la vida es bella. ¿Recuerdan ese escenario terrorífico? Creo que la otra vez también lo compartí. Todo depende de qué vas a poner en tu mente, en tu actitud, en tu momento. Eso es todo lo que cuenta. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Siempre vas a sentir de acuerdo a lo que estás pensando y como hasta ahora no eres dueño de esos pensamientos, la primera parte de la herramienta es autoobservación. Ve constantemente a tu mente qué estás pensando, pero empieza ya a hacerlo de una manera cuestionable. ¿Qué estás pensando? A partir de ahí, como de pronto ya es por inercia y es mecánico y va surgiendo sin control, entonces tienes que empezar a tener ese control primero por la autoobservación. Paso número dos, lo importante es que neutralices esa emoción porque recuerda, si estás triste, si estás ansioso, es porque estás pensando en temas, en situaciones, preocupaciones de lo que esté pasando, lo que va a pasar o lo que pasó, etc. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Al poner un pensamiento neutro, conscientemente, ya no de algo que surgió, sino conscientemente, un pensamiento neutro, chicos, es pensar qué cenaste anoche, cómo te vestiste ayer, de qué color, no sé, simplemente qué te gustaría, qué película próxima quieres ver, qué serie, etc. Eso es neutro, eso no te va a provocar una emoción importante, no te va a dar miedo, tristeza, angustia, ansiedad, no, siempre hazlo consciente, un pensamiento neutro y de ahí, ahí viene la parte poderosa de la herramienta, vas a poner un pensamiento de poder, de alegría, puede ser simplemente algo que ya viviste, algo que sabes que te produce emoción, una emoción positiva, que te produce incluso excitación, que sea así como wow, les voy a poner un ejemplo que yo tengo que es un anclaje, anclajes son esos, esos recuerdos, esos pensamientos que agarras como tuyos y los utilizas en un mal momento, un anclaje mío son los fuegos artificiales, porque me remontan a mi niñez, a un momento de felicidad, de familia, de año nuevo, etcétera, busca tu propio anclaje y ahí en ese anclaje ponle color, ponle brillo, ponle música o voces, algo que te guste escuchar, tú tienes la capacidad de crearlo, de hacerlo potente y entonces cada vez que tú te captes en un momento de tristeza, ansiedad, angustia, miedo, etcétera, haz eso, ve a tu mente, enseguida ve a tu mente, coloca el pensamiento neutro, se neutraliza la emoción, no sientes gran cosa y de inmediato insiste con este pensamiento de alegría, de optimismo, de convicción, de, recuerda cuando las cosas sí estuvieron bien en tu vida, claro que no ha habido muchos momentos buenos en tu vida, pero incluso nuestro cerebro por sobrevivencia nos invita a pensar primero negativo que positivo, fíjense, cómo es nuestra mente, cómo es nuestro propio sistema de protección y ahí tú puedes empezar a tener entonces ese control, ok, en mi mente lo primero que me lleva es pandemia, muerte, pandemia, sufrimiento, pandemia, crisis, qué tal que tú propongas a tu cerebro, pandemia, situación de ponerse creativo, de ser totalmente abierto a cosas nuevas, momento de unión familiar, momento de estar más seguros en que tu sistema inmunológico te va a proteger, etcétera, entonces, ¿qué pasa? Ya tú te empiezas a volver dueño de lo que piensas, de lo que sientes y la tercera parte de esta herramienta, chicos, es que eso te va a llevar a actuar. ¿Qué pasa cuando tienes un pensamiento triste, autoderrotista, negativo, etcétera? Te sientes mal y tus decisiones también van unidas, aunadas a esto, a esta secuencia. Lo mismo pasa cuando piensas bien, te sientes muy bien y actúas en pro de ese bienestar. Esa es la herramienta. Por más como que seas cansada o comprometedora parezca, es muy simple cuando lo haces hábito porque el hábito es lo contrario, pensar negativo, sentirte mal y actuar así o simplemente no actuar. Quedarte en ese mal sentimiento. Entonces, la propuesta es empieza a observar tus pensamientos, coloca algo neutro que neutralice la emoción y de inmediato ese pensamiento donde sí estuvieron bien las cosas, donde sabes que sí es posible estar bien y hacerlo constantemente. Ahí hay que ser persistentes, insistir, insistir, insistir. ¿Y qué es lo que hace eso? Leo, precisamente, programar, reprogramar y se quita el mal hábito de estar anclado a malos pensamientos o al pensamiento que es por inercia, el que constantemente viene y ni siquiera sabes por qué. Es natural, pero tú puedes empezar a tener el control de eso. Eso es programación neurolingüística. ¿Qué les parece? Oye, estás dando en serio una herramienta extraordinaria, completamente gratis, Helenita. Con mucho amor. Con mucho cariño, por supuesto, con mucho amor a toda la gente que tanta gente le hace falta ahorita precisamente eso. Mucho. Lo platicábamos con Leo hace un momento de la gente que la estaba pasando mal, independientemente de todo el impacto económico que pueda tener esto, que ese es otro tema. El tema emocional que se está viviendo en estos días es cada vez más grande porque es como una bola de nieve. Van pasando los meses y van pasando y van pasando y lo hemos comentado. La incertidumbre es yo creo que lo peor que puede haber y con estas herramientas que tú nos das nos estás diciendo cómo cambiar precisamente eso, ¿no? Sabes que sí se puede, sí hay esperanzas. Totalmente. Y en ese momento cambiar, porque la mente es tremenda, la mente es poderosísima y de repente nos puede dar unas trastadas tremendas. La felicidad y la tristeza están en la mente. Maro, ahí empieza todo. Todo empieza en tu mente y qué mejor que saber que tienes la potestad de poder tener ese control. Sí es posible y ahí es justo donde te puedes anclar a ese bienestar y esa paz que todos queremos constantemente. Pero nos dejamos llevar y socialmente pensamos qué es lo que hay, ¿no? O espiritualmente mucha gente piensa que es lo que la vida te mandó, la vida que te tocó vivir, en lo absoluto. No, pues no. Oye, oye Marito, ¿tú qué anclaje es el que tienes? O sea, tú en qué puedes pensar. No tengo anclaje, no tengo anclaje, pero te voy a decir una cosa, lo que sí trato es de, en serio, ser positivo, ¿eh? Trato de ser positivo, no sé, voy a practicar eso que me está diciendo ahorita Elena que nos está compartiendo, pero un anclaje como tal, no, pero sí trato de que si estoy clavándome en algo, cambiar el pensamiento, decir, no, todo va a estar bien, adelante, podemos buscar, o sea, cambiar el mood porque, como dice Elena, de nada te sirve quedarte en ese estado, ¿no? Te empiezas a ir, te empiezas a ir como piensas. Exactamente, yo pensé que sí tenías algún anclaje o algo así, o bueno, más que anclaje, algo que te remontara como a unos tiempos buenos y que te sea recordar, ¿nada? Algo que digas, ah, sí tengo muchos momentos buenos, tengo que elegir uno que sea así práctico como dice Elena y no sé, tiene que ser muy rápido, me imagino, ¿verdad Elena? Tiene que ser algo así que como un destello que digas, ah, esto, o sea, no una película, ¿no? Sí, lo que te produce precisamente esa felicidad. Exacto, la magia empieza cuando lo empieza, ya está tan en ti, por eso se llama anclaje, que se hace mecánico, que justo en el momento que te remontas a ese pensamiento, a ese momento, la emoción cambia, es verdaderamente excitante volverte a encontrar en ese mismo lugar, en ese momento y sabiendo que todo está muy bien y que merece la pena vivir, que merece la pena estar ahí. Oye, y puedes crear muchos momentos iguales. Decirlo otra vez algo muy importante y ahorita lo recuerdo, que la mente no sabe si está recordando, no, la mente lo está recreando y lo está volviendo a vivir y para la mente eso es... Tal cual, tal cual, y les quiero poner un escenario más donde es justo lo que comúnmente sucede en la sociedad. Ahorita estamos en ese anclaje positivo. ¿Ustedes saben la cantidad de anclajes negativos que hay en la gente desde que son niños? Muchísimos. Y justo por eso, por eso es que en tu vida se van repitiendo de esa misma manera como te estás sintiendo desde que te sentiste de niño, vamos a suponer un evento de bullying, y así te vas relacionando con la vida. Entonces, tienes miedo, tienes inseguridad, te sientes que no perteneces, vas buscando aceptación, vas buscando aprobación, vas buscando amor en el otro. Qué mejor que empezar a trabajar esos escenarios donde no estuvo bien, que no tenías los recursos que tienes hoy. Cuando me refiero a recursos, cuando hablo de recursos me refiero a otro nivel de conciencia. Hoy tienes, quizá no todo mundo, pero sí, o ya tienes un autoconcepto, ya te reconoces, quizás sí tengas amor propio, tengas asertividad, escuchativa, muchas cosas que te llevan a relacionarte mejor contigo y con los demás. Pero si desde niño no lo tenías, estos momentos críticos en esa etapa de tu vida se siguen haciendo presentes desde un nivel subconsciente y por eso hay tanto malestar de repente, por eso hay tanto roce de repente en el trato, en el me hiciste sentir de tal manera, cuando verdaderamente viene de ti, todo viene de ti, cómo estás tú y de esa manera te vas relacionando. Por eso quise mencionar los anclajes negativos porque entonces si desde niño tu miedo no es ecológico, que lo hablábamos la otra vez, entonces ¿qué pasa con una pandemia? ¿Qué pasa con una pérdida de empleo? ¿Qué pasa con una amenaza de pronto económica donde quizás no haya recursos ni para comer ni para proveer? En lugar de estar con tu mente clara, activarte y que tu emoción esté al full para precisamente crear esa automotivación y hacer lo justo, necesario y ponerte productivo, te vas a la depresión, a la desolación, incluso al suicidio y todo está mal y la pandemia es lo peor que te pudo pasar en la vida, etcétera. Te das cuenta, es tu mente, es cómo estás resuelto emocionalmente, es esto. No, y como decíamos te empieza a ir peor porque estás en ese estado de estar, mucha gente le dice llamarlo lo negativo, entonces estás pensando negativo y estás, hijo, le llenamos falta que me orine un perro y ahorita caigo y me atropellan y qué pasa si te orina el perro y si sales y si te atropellan y si te corren y viene una cadena ahí de atrocidades, ¿no? Porque tienes el poder de co-crear, Maro, las personas que creen en la energía lo van a entender muy bien y lo están entendiendo muy bien, tú co-creas, si en tu mente hay cosas así de ese tipo, obviamente que como ya lo pusiste en tu mente al momento de verlo materializado es justo cuando se dice ya lo sabía, ya sabía que me iba a orinar un perro, ya sabía que iba a chocar, entonces porque ya estaba, es impresionante la capacidad que tenemos los seres humanos, no tenemos ni la mínima idea del poder que hay en nuestra mente, pero esta es una primera, esta es una primera parte, una primera forma de empezar a creer en ese poder y a utilizarlo, háganlo ahora mismo, piensen en algo que saben que no está bien en sus vidas, de inmediato viene esa sensación, la gente que nos está escuchando, háganlo en sus casas ahorita, piensa en una mala situación en tu vida, de esas que simplemente surgen en tu mente, no que tú las busques, ahí está en tu mente ya, ¿cómo te sientes? Este es esperanzador, es de verdad que realmente es feo, haz el ejercicio, pon un pensamiento neutro, ¿qué desayunaste hoy? ¿cuál fue el último, la última bebida que tomaste, etcétera? No se siente gran cosa, no se siente nada, ahora vete a ese momento donde sabes que todo estuvo bien en tu vida, algo, o donde también puedes generarlo, chicos, en un momento en el que quieres crear algo, no solo que algo ya pasó en tu vida, comienza a crear algo, por ejemplo, a mí me gustaría irme a vivir a un lugar majestuoso naturalmente, cada vez que me traslado a esa majestuosidad natural, no sé, montañas, un paisaje muy bonito, la sensación que me produce es indescriptible, háganlo ustedes, empiecen a crear en su mente qué les gustaría, qué les gustaría vivir, qué les gustaría tener, qué les gustaría, no solo en lo material, en lo emocional, en lo espiritual, en lo, en esto que es vivir, sentir, qué les gustaría, el simple hecho de imaginarlo empieza a provocar esa sensación, es como, si les digo, empiezan a sentir el sabor de un limón, no pienses en el sabor de un limón, empiezo a hacer gestitos, sí, empiezo a salivar, empiezo a salivar y hasta, es exactamente lo mismo, si tú adecuas a tu mente a pensamientos de alegría, de emoción, de poder, de que eres capaz, si alguna vez fuiste capaz, siempre es posible que suceda, solo está en ti y qué sucede chicos, que te pones tan creativo, esa misma emoción te lleva a crear, a que tu mente se alinee, entonces luego dices, wow, cómo fue posible, no, después de haber estado unos meses tan mal, ya de aquí en adelante, lo primero es que te sientes bien, ojo, esté sucediendo, no es sucediendo lo que tú deseas, ya te estás sintiendo bien y así como era hábito o vicio estar en ese malestar, también el sentirse bien se hace vicio y justo eso es lo que les quiero compartir hoy, esta fórmula no falla, si yo pude, si muchas otras personas pudieron, todos podemos, practíquenlo, es estar pensando, ser consciente de lo que piensas. Mi querida Elena, o sea, tú acabas de mencionar, yo pude, ¿qué fue lo que tú visualizaste y que lo lograste? Mira, en principio fue hacerme consciente de que yo soy capaz de poder tener esa gestión, ese control de lo que estoy pensando, antes mi creencia era que yo pensaba porque era parte de mi organismo, era parte incluso de mi espíritu, ¿no? Que los pensamientos que me venían me correspondían, me pertenecían, y así tenía que cargar con ellos. Cuando descubrí cómo es el funcionamiento del cerebro, recuerdan que les comenté el 3% consciente, 97% subconsciente, etcétera, y esa gama de pensamientos que vienen de una manera mecánica, por inercia, constantemente, etcétera, tiene relación con lo que yo viví, con lo que la sociedad me enseña, con lo que escucho, con lo que veo, con lo que mis sentidos están captando, pero como les empecé a decir desde el principio, del programa, lo que yo veo, los estímulos que tengo son de acuerdo a mi percepción, eso no es una realidad, todo es neutro, una pandemia es neutra, cada quien la va a interpretar de alguna manera, hay personas que les está yendo muy bien, porque por fin se conocieron, por fin se pusieron a trabajar de otra manera, por fin empezaron a hacer lo que sí les gusta hacer, por fin se juntaron con su familia, por fin, bueno, tantas cosas bonitas, ¿por qué no todos vivirlas de esa manera? Porque la sociedad dice que una pandemia es mala, porque la sociedad dice que la muerte es mala, que la enfermedad es mala, ¿por qué no empezar a verlo entonces con los ojos que tú quieras verlo, con lo que sea más conveniente para ti, no lo que te diga el vecino, la tele, no sé, la iglesia, etcétera, no, tú eres dueño de eso, a partir de hoy puedes ser dueño de eso, con base en eso empieza a tener control en tus pensamientos, con base en eso gestiona, ¿y sabes por qué? Porque eres el único arquitecto de lo que quieres que suceda en tu vida, la vida no sucede por acaso, porque sí, la vida sucede por lo que tú construyes, para mí no lo hay, para mí no lo hay por el hecho de que creo que sí estoy co-creando cada momento de mi vida, ¿y cómo lo co-creo? Con mi propia capacidad de hacerme feliz, y justo aquí les quiero compartir esta frase que me encantó, creo que es de un anónimo porque no la he encontrado autor, pero dice que la inteligencia de una persona se mide por su propia capacidad de hacerse feliz, ¿ya vieron qué hermoso? La inteligencia de una persona se mide por su propia capacidad de hacerse feliz, no tiene nada que ver con lo intelectual, y no es de meritar, ¿no? A los que puedan tener un alto nivel de intelecto, etcétera, que para mí todos somos iguales al final, pero qué mejor que casarte con la idea de que si estás constantemente buscando acciones para tu bienestar, creo que eso te hace sumamente inteligente, ¿no? Y no es que no lo haga, no es inteligente, simplemente no lo sabe o no sabe cómo hacerlo. No ha encontrado el camino. Pero hoy ya les compartí, exacto, pero hoy ya les compartí algo muy valioso y de verdad que si lo empiezan a poner en práctica, este mismo instante puede ser diferente, puede ser tan glorioso como tú lo desees que sea. Muy bien, bueno, yo ya estoy apuntado, aquí ya lo puse, palomita, para empezar. La mente no sabe si es verdad o es mentira, ella lo agarra y lo importante es que te genera una emoción favorable, eso es lo importante, quédate con eso y si te empiezas a poner creativo y empiezas a surgir ideas, lluvia de ideas, y qué mejor, ¿no? Porque entonces ya estás tú realizando lo que te gustaría que sucediera. Claro. Exactamente, exactamente. Me quedo marito. La verdad es que hay que estar con esta vibración alta, ¿no? La verdad, creo que, y más en este tiempo, ¿no? No hay que caer, no hay que caer. De repente, digo, de manera personal, si empiezas a tener como ciertos detalles que dices, sí, es que no me ha funcionado esto, no se hizo esto, que tú ya lo habías pensado al principio de año, ¿no? Y no te resulta, dices, bueno, no pasa nada, está bien, vamos a ver qué pasa para el próximo, los siguientes días, y no es de que vamos a esperar, sino vamos a ver qué es lo que estoy tratando de hacer para que esto se solucione, porque al decir estoy co-creando, no quiere decir que te va a caer algo o que a través de lo que tú estás pensando se va a realizar. Tienes que trabajar para llegar a eso, ¿no? Tienes que trabajar, tienes que estar día, constante, y tienes que ser resiliente para todo lo que estás haciendo. Entonces, es algo muy padre, aparte de la reprogramación de la mente, también es actuar como lo dijiste, ¿no? O sea, uno es empezar con el tema de darte cuenta que es lo que estás fallando, después agarrarte, precisamente pensarlo, co-crearlo, y después actuar para llevarlo a cabo. Entonces, son pasos sencillos que todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo, que no lo hagamos, ya es por desidia, ya es por flojera, ya es porque, no sé cómo decirlo, pero bueno, en fin, está en nuestras manos. Padrísimo. Chicos, es importante, porque ya estás habituado, es importante que incluso empiecen con un, también se llama anclaje o alguna manera de que te apoyes para poder tener este hábito. Yo recomiendo poner una alarma en el celular cada cinco minutos, cada diez minutos y ahí vas a tu mente, porque como ya es mecánico el que el pensamiento llegue y se quede y la mala sensación, entonces tú tienes que actuar de manera consciente. Pongan una alarma en su celular, si tienen una pulsera, toquen la pulsera, en el momento que toquen la pulsera, vayan a su mente. Entonces, eso les va a ayudar mucho a hacerlo hábito. Ya que se hace un hábito, no saben lo fácil que es. Ahí es justo ya donde eres arquitecto de tu vida, de tu momento, de tus acciones. Y como cuando estás triste, ¿qué pasa cuando estás triste? Estás desanimado, no haces nada. Sí, no te dan ganas de hacer nada. Si te sientes bien, exacto, pero cuando te sientes bien, ¿qué tal cómo andas? ¿No? Hasta ni siquiera... Te dan ganas de hacer todo y con todo. Ah, ni siquiera. Y hablas, exacto, y hablas con la gente y empiezas a tener ideas y empiezas a hacer propuestas y si uno no quiso, vas con otro. O sea, te vuelves muy... Aparte de la persistencia, también te vuelves perseverante. Recuerda que la persistencia es hacer siempre lo mismo. Pero ya en la perseverancia tienes un objetivo y vas buscando caminos diferentes hasta lograr ese objetivo. Y esa es la idea. Eso te pasa cuando te sientes bien. Pero ¿cuándo te vas a sentir bien? Cuando en tu mente hay un pensamiento de alegría, de poder, de entusiasmo, de automotivación. Nadie te va a motivar. Es la automotivación la que te lleva a hacer las cosas. Entonces empieza por ti mismo. Así es. Canciones. Qué importante. Bueno, adelante. No, nada más en aloción a lo que está diciendo Elena, nadie te va a motivar. Nadie. Y si esperas que alguien te motive, estás mal. Nadie te puede dar la felicidad, por ende, ¿no? Por ende, nadie es responsable más que tú mismo que me estás viendo. Solo tú eres responsable de tu felicidad. Nadie más. Ni tu marido, ni tu esposa, ni tu padre, ni tu hermano, nadie. Nadie. Como dice Elena, mucho menos una pandemia, mucho menos otras cosas que no están en nosotros, ¿no? Exacto. Oye, y eso bien lo mencionas, me quedo marito, porque por ejemplo, luego tú te acercas y lo único que quieres es que te escuchen, ¿no? Pero ahí entra esa parte donde te escuchan pero te empiezan a dar consejos que dices, no, yo no te pido un consejo, yo solamente quiero ser escuchado. Porque a veces te confundes más o porque otra persona y muchos sí lo llegan a tomar como, ah, bueno, voy a hacer esto. Pero tú solito es el que va a salir, ¿no? Yo iba a mencionar lo del tema de las canciones. Hay canciones que te traen felicidad, digo, bueno, o que te relajan, ¿no? Yo lo he dicho en algunas ocasiones que a mí, por ejemplo, si iba a estar... O al revés, Leo, que te llevan a otro anclaje, ¿no? Porque si estás todo sacado de donde pones música melancólica y... Ah, bueno, sí, claro, claro, sí, por supuesto. Vas a estar en ese círculo vicioso, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? O sea, yo a lo que voy a decir, por ejemplo, para salir adelante es, no sé, ponerte música motivadora, que a ti te guste, obviamente, ¿no? Yo lo he dicho, a veces cuando estoy o tal vez enojado o fuera de onda o sacado de onda, este, para relajarme un poco me pongo a escuchar un poco de reggae, ¿no? Y a mí el reggae me gusta y me fascina y me motiva a estar más tranquilo, ¿no? Si quiero estar como en un bip más arriba, pues ya me pongo un poco de electrónica, un poco de... Otro tipo de géneros musicales, ¿no? Pero, bien, si estoy en el tema de depresión, bueno, ahorita no, pero, por ejemplo, que alguna ruptura, ya sea de laboral o de pareja, lo que tú quieras, pues sí, evitaba escuchar este tipo de música que tú me estás diciendo, ¿no? O sea, esa música que te lleva todavía mucho más a un bajo nivel y que dices, no, esta música no está padre, me está llevando más a un hoyito que no quiero salir y que no puedo salir, entonces, pues cambies el chip. Bien, lo que acaban de mencionar, que es, por ejemplo, si estás, no sé, enojado, triste y demás, cambia el chip y muévete a otro lado y trata de ver hacia otro punto para que tu mente también se distraiga y no esté nada más enfocado en ese punto, ¿no? Eso es algo importante. Quiero comentar algo, chicos, con relación a las emociones, las básicas, tenemos tristeza, enojo, miedo, culpa y ansiedad que está relacionada con el futuro. La ansiedad se vuelve mala cuando ya es un tema de miedo exacerbado, que tu ansiedad no es ecológica. Cuando la ansiedad es ecológica, te lleva a tomar decisiones para que puedas resolver ese evento futuro, ¿no? Como fuiste despedido, separado de tu empresa, del trabajo, la ansiedad ecológica te lleva a buscar soluciones. Ya la ansiedad mala, ya en un nivel que no es ecológico, ya te pone mal. Tienes que tomar ansiolíticos y todo esto. Relación a la tristeza que mencionas, Leo, es tan saludable vivirla si vas a escuchar una canción de pronto de despecho, lo que sea, hazlo. Incluso solo puedes llegar a disfrutar, pero en un grado ecológico. Esto es el tiempo y el nivel. Cuando me refiero al nivel que no te vas a acabar tres botellas y te vas tú mismo a intoxicar, ¿no? O ponerte ya en un nivel autodestructivo. Es tan saludable vivir una ansiedad y una tristeza y un enojo y de pronto también el miedo en esos niveles porque somos humanos y esas emociones están creadas para eso. Por eso las sentimos y las sentimos aquí y en Egipto. la situación es cómo las vas a vivir, con qué intensidad y por cuánto tiempo. Entonces, un momento de tristeza y que llores a mocos suelto, mujeres y hombres, niños y niñas, háganlo porque es sumamente liberador. Contenido hace daño, contenido te está incluso enfermando físicamente. Lo que hablábamos de la mayoría, ¿no? El porcentaje de las enfermedades es un fondo emocional. Entonces, el punto es eso, no evadan. De pronto porque están tristes, no, no, no. Elena dijo que entonces pensamientos de poder y Maro y Leo dijeron que entonces ya no hay que estar ni enojados ni tristes, ¿no? ¡Ojo! Aprendamos a hacerlo desde un nivel ecológico. Desde que tú digas, es por este evento que estoy triste y lo voy a vivir, pero esto me va a sanar y me va a llevar a boom. Otras decisiones, otras parejas, otros trabajos, otros momentos, sobre todo otro pensamiento. Pero tienes que vivirlo. Deja a tus niños, a los niños que lo vivan por poco tiempo y un nivel que no quieras matar o violentar a alguien más, ¿no? Porque eso también sucede cuando no es ecológico. Por otro lado, insistir con este pensamiento de poder porque es el que, aunque sientas esa derrota y esa tristeza, ya lloraste o ya te enojaste, etcétera, practica el pensamiento, practica la emoción porque eso justo es lo que te va a llevar a otra acción. Que sin duda las acciones que tuviste antes fueron las que te llevaron quizás a ese mal momento. Entonces, te vuelves creativo, te pones a prepararte en ese tema que quieres avanzar en tu vida, ¿no? Ser la mejor pareja o ser el mejor en tu trabajo o buscar otras opciones. Eso es lo bonito de poner tu mente en claridad. Pero si la emoción está ahí, entonces ya no piensas con claridad. Hay que sanarlo. Claro. Buenísimo. Claro. Buenísimo el tema de hoy. Estuvo padrísimo. Mi querido Leo, pues se nos está acabando el tiempo, pero qué padre estuvo esta herramienta que nos trae Elena y sí, yo la verdad es que sí lo voy a empezar a hacer. Nada más te quería comentar eso del pensamiento neutro es como para cortar de tajo lo que estás pensando, ¿no? Y lo que estás sintiendo. Y lo que estás sintiendo. Exacto. como dices tú, metes un pensamiento neutro para cortar con lo malo, por decirlo así. Exacto. Ya traes y anclas algo que te produzca lo contrario. Y yo les sugiero que empiecen a tener como un pequeño almacén de esos buenos momentos, Maro, y que cada vez los hagan más intensos. Quizás ahorita recuerdas un momento padre, pero la intensidad de la emoción no es tan grande. En la medida que lo empiezas a practicar ya la emoción va creciendo. El color, el brillo, lo haces presente. Entonces, ¿cómo te sientes? Por ejemplo, yo cuando estaba en ese cúmulo de fuegos artificiales, bueno, soñada. Y cada vez que lo practico aumenta más la emoción. Entonces, no hay manera de que me pueda quedar en ese mal momento. O sea, lo haces hábito. Claro. Padrísimo. Exactamente. Padrísimo. Oye, tus redes, Selenita. Bueno, estoy cultivando tu paz por Facebook y por YouTube. Y bueno, el número que uso para WhatsApp por mensajes es 55-4386-5496. Y lo que más les invito a hacer, el tipo de terapia que yo doy es solo de 10 sesiones, 10 sesiones. Y es hacer esto, es empezar a trabajar tus emociones desde que eras niño. Se trabaja la ansiedad, el miedo, la culpa, la tristeza y el enojo. Para que ya no tenga que ver tu enojo de hoy con el enojo de la primera vez que te dejaron en la escuela, que en esos momentos no tenía los recursos para entender por qué te dejaba tu mamá en la escuela. Entonces, inconscientemente eso está anclado en ti y por eso te enojas tanto y por eso tienes esa neurosis hoy, porque se fue haciendo una bola de nieve. Entonces, cuando sanas las emociones desde este nivel, que no importa lo que pasó, sino cómo te sientes con relación a eso que te pasó, es cuando puedes estar en el presente y justo un despido, una ruptura amorosa, una crisis económica, lo que sea, lo estás viviendo con ese nivel de afectación, no por lo que ya traías desde mucho antes. Entonces, hay que sanar las emociones y se hace de una manera muy efectiva. Y a vivir, a vivir lo más que se pueda, chicos, en libertad emocional, en tranquilidad, en esperanza. Ya viene un año nuevo, año nuevo, vida nueva. Eso es un anclaje. Y vacuna nueva, ¿eh? Y vacuna nueva. ¡Aparte! ¿Y qué vas a hacer con tu mente en ese nuevo año? Haz cambio y tu vida será mucho mejor. Padrísimo. Si quieres ir, si quieres ser diferente, ¿cómo va esta canción de Calle 13? Tiene una frase que dice, si quieres un destino diferente o camina diferente, una cosa así. Sí, o resultados diferentes, o resultados diferentes, haz cosas diferentes. Eso sí, eso sí, queda muy bien con nuestra filosofía de estemos mejor, hagamos algo para estar bien. Así es, pues bueno. Pues muchas gracias, Serenita, ojalá que vengan muchas más, ojalá que puedan estar más tiempo con nosotros, más veces. Encantada. Más veces, porque la verdad es que, pues tienes unos consejos muy importantes, pero sobre todo que nos ayudan, que ayudan a la gente más ahorita en estos momentos que lo necesitamos mucho. Muchas gracias. Me dio gusto verlos, chicos, y a poner pensamientos de poder y de alegría de aquí en adelante. Igualmente. Un gusto. Igualmente, Lenita, pues ya nos vamos, Leo, ¿no? Vámonos, señores, tengan excelente tarde. Nosotros nos vemos mañana aquí en su programa, Los Sobrevivientes de UNERRADIO. Mi nombre es Leo del Arte. Adiós, adiós, Lenita, adiós, adiós. Adiós. Adiós.